La comisión de investigación del caso de las 317 viviendas de Loma Colmenar ha quedado suspendida hasta que finalice el proceso judicial abierto sobre este asunto que, como recordarán, se encuentra bajo secreto de sumario. La oposición en bloque se ha manifestado contra esta suspensión que, para el consejero de Fomento, es fruto de la prudencia y tiene como fin evitar injerencias en el trabajo del Poder Judicial. En el momento que se decreta secreto de sumario, nos parece del todo imprudente, incluso temerario, realizar cualquier acción de declaraciones simultáneas con las del juzgado, puesto que eso podría suponer una interferencia en la independencia de los juzgados y de los jueces. Trace irá a la huelga a partir del 18 de marzo, una protesta de carácter indefinido en respuesta a los recortes de derechos que el Comité de Empresa denuncia que quieren imponerles y, a la negativa de la empresa, a seguir dialogando para lograr un acuerdo en el convenio colectivo del sector de la limpieza. Y el Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado una explicación sobre las fórmulas anunciadas por el Gobierno para lograr una rebaja del precio de los billetes de barco y que, por el momento, no han quedado materializadas. El Ejecutivo se ha comprometido a dar las oportunas respuestas en una comisión informativa que se celebrará en los próximos días. Juan Vivas ha pedido consenso entre los grupos políticos para lograr así la reducción de tarifas. El Gobierno de la Ciudad nos aclara esta situación no solamente a nosotros como grupo político, sino a toda la Asamblea y a toda la ciudadanía en general, que está bastante confundida con todos estos anuncios y vaivenes del Gobierno de la Ciudad. Tratar de asumir también entre todos una estrategia, cuáles son los objetivos y cuáles son las medidas que pretendemos aplicar para tratar de conseguir ese objetivo. Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que han visto son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de miércoles. El resto, como siempre, se los contamos a continuación. Comenzamos. Podían verlo en nuestra portada. El Gobierno de la Ciudad ha decidido suspender la comisión de investigación del caso de las 317 viviendas de Loma Colmenar hasta que finalicen las acciones judiciales para evitar posibles injerencias en la independencia judicial. La oposición en pleno ha manifestado su malestar ante esta decisión al considerar que el Ejecutivo solo pretende evitar que se aclare lo sucedido. El consejero de Fomento, Néstor García, ha sido el encargado de explicar ante los medios los motivos que han llevado al Ejecutivo a suspender la comisión de investigación sobre el caso de las 317 viviendas de Loma Colmenar, motivos basados principalmente en la existencia de un proceso judicial abierto y bajo secreto de sumario que ha asegurado no hace prudente continuar hasta su finalización con los trabajos de esta comisión. Lo único que podemos decir y resaltar, tal y como hemos venido señalando desde el principio, de que se trata de una comisión informativa que se celebró, se facilitó toda la documentación que se pidió, se dio toda la información a priori que se necesitaba, pero una vez que el procedimiento se judicializa, recordemos que se lleva al juzgado por nuestra parte, es decir, que nosotros somos los denunciantes, muestra de máxima transparencia por nuestra parte, en el momento que se decreta el secreto de sumario nos parece de todo imprudente, incluso temerario, realizar cualquier acción de declaraciones simultáneas con las del juzgado, puesto que eso podría suponer una interferencia en la independencia de los juzgados y de los jueces. La oposición en pleno ha mostrado su desacuerdo con esta medida, comenzando por el PSOE, que ha recordado que las consejeras Román y Mohamed se comprometieron a comparecer tras sus declaraciones en el juzgado, algo que por el momento no sucederá. La convocatoria de la Comisión de Investigación de hoy ratifica que estamos ante un fraude institucional como la copo de un pino. Y digo esto porque el Gobierno, lejos de querer arrojar luz a esta cuestión, ni siquiera disimula para que esta comisión parezca al menos seria. El 5 de octubre la señora Román comunica en la Comisión de Investigación que tras las declaraciones en el juzgado, así lo harían ellas en la propia comisión, tanto ella como la señora Mohamed Tonsi. Hoy en la comisión se nos manifiesta la negativa por parte tanto de la señora Susana Román como de la señora Rabea Mohamed a comparecer en esta comisión de investigación. Caballas, a pesar de no haber estado presente en la comisión por una confusión sobre el horario, también se ha manifestado en contra de esa decisión del Gobierno. El grupo político Caballas siempre ha exigido al Gobierno del Partido Popular la máxima transparencia en este tema. Tanto es así que ahí están las hemerotecas que lo atestiguan. Por otro lado, quiero decir que el hecho de que se continúe con las diligencias judiciales no es incompatible con los trabajos de la comisión de investigación. Para el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, esa decisión no es más que el fruto del oscurantismo y la falta de transparencia que ha mantenido el Gobierno en todo este asunto. Es un alarde del oscurantismo, de la poca transparencia y de lo poco que se cree en esta institución, además de ser una falta de respeto a los grupos municipales y por tanto a todos los ciudadanos y ciudadanas a las que representamos. Mientras que para Ciudadanos lo que demuestra la decisión del Gobierno es que se va a conformar con la decisión judicial, sin entrar a valorar las responsabilidades políticas. Nuestro entender es que no quiere ir más allá de cualquier exigencia penal que pueda derivarse de las actuaciones judiciales. Igualmente, los grupos en la oposición han denunciado la negativa del Ejecutivo a que se pueda llamar a nuevas personas a declarar, un extremo que el consejero de Fomento ha negado, explicando que una vez se retome la comisión de investigación se establecerá si esos nuevos llamamientos son necesarios. El Comité de Empresa de Trace ya ha realizado los trámites en delegación del Gobierno para ir a la huelga indefinida desde el próximo 18 de marzo. Según fuentes de los trabajadores, lo hacen en respuesta a la negativa de la empresa de seguir dialogando y en rechazo a los recortes de derechos de los trabajadores que pretenden imponer en el Convenio Colectivo de Limpieza. Los trabajadores de Trace se muestran sorprendidos, ya que tras medio docena de reuniones donde vislumbraban un talante de diálogo, declaran que en la reunión del martes la plataforma de la empresa se cerró en banda negándose rotundamente a dar marcha Trace en ninguna de las medidas planteadas. Para el Comité de Empresa se trata no solo de una imposición, sino de un retroceso intentando recortar derechos que los trabajadores han ido conquistando a lo largo de muchos años de lucha. A pesar de que valoraban positivamente las primeras conversaciones, ahora declaran que se han encontrado con un no tajante a discutir ninguno de los puntos a tratar. Entre las medidas que Trace había puesto sobre la mesa, al ser la empresa mayoritaria en la negociación del Convenio Colectivo del Sector de la Limpieza, se encuentran la congelación de los salarios durante tres años, supeditar el despido de los trabajadores subrogados al volumen de trabajo o fijar las vacaciones y los días de asuntos propios a criterio de la empresa. El Comité, ante la negativa que dice la empresa les ha manifestado a continuar dialogando, se ha dirigido a la autoridad laboral en la delegación del gobierno para iniciar el proceso que les llevaría a una huelga de carácter indefinido a partir del viernes 18 de marzo. No están dispuestos, dicen, a tolerar esta imposición ni este brutal recorte de sus derechos, por lo que, a pesar de ser la última opción, han tomado el camino de la protesta en forma de cese del trabajo hasta que la empresa se avenga a razones. Y vamos ya con la sesión de control al gobierno que ha tenido lugar en la jornada de este miércoles. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha pedido explicaciones sobre la puesta en marcha del cheque para turistas. Manuel Hernández ha aprovechado también su interpelación para recordar el compromiso del gobierno de la ciudad de dar cuenta de todos los avances para la rebaja del precio del billete. El presidente ha asegurado que la comisión se reunirá en breve y que en ella se trazará una hoja de ruta con el consenso de todos los grupos políticos. El anuncio por parte del Ejecutivo de la próxima experiencia piloto con el cheque para turistas ha sido cuestionado este miércoles por el Grupo Parlamentario Socialista. Manuel Hernández ha pedido explicaciones acerca de las diversas fórmulas anunciadas por el gobierno para la tan ansiada rebaja del precio del billete. Diversas fórmulas que, según el portavoz socialista, terminan creando confusión. El gobierno de la ciudad nos aclare esta situación no solamente a nosotros como grupo político, sino a toda la Asamblea y a toda la ciudadanía en general, que está bastante confundida con todos estos anuncios y vaivenes del gobierno de la ciudad. El primero en responder ha sido el consejero de Turismo, quien ha insistido en que el gobierno se ha tomado muy en serio la necesaria reducción de las tarifas y que son varios los avances logrados a raíz de las gestiones llevadas a cabo por el Ejecutivo. Aquí no se está ni mareando la perdiz ni se está haciendo nada, se está trabajando. El objetivo es trabajar para conseguir un billete de barco a un precio razonable. Sin embargo, la respuesta de Ramos no ha satisfecho al PSOE, que ha solicitado una aclaración más detallada. Por ese motivo, el presidente de la ciudad ha resaltado la importancia que el precio de los billetes de barco tiene en la agenda del gobierno. Creo que lo de asunto prioritario está más que justificado. Eso sí, Vivas ha reconocido que el resultado de las medidas llevadas a cabo en los últimos años no han tenido resultado esperado. Y se ha comprometido a convocar una comisión para dar cuenta de lo logrado en esta última legislatura y en fijar los objetivos a seguir con el apoyo de la oposición. Tratar de asumir también entre todos una estrategia, cuáles son los objetivos y cuáles son las medidas que pretendemos aplicar para tratar de conseguir ese objetivo, que no es otro que un servicio de calidad y a unos precios asequibles. Caballas ha interpelado al gobierno por la participación de la ciudad en la implantación de la unidad de radioterapia en Ceuta, los costes y los plazos en que este servicio estará disponible. Los localistas han calificado de impresentable la actitud del gobierno en este asunto y han recordado que hasta en tres ocasiones el gobierno negó la posibilidad de implantar esta unidad en Ceuta para en apenas unos días cambiar radicalmente de opinión. Tal y como anunció, Caballas ha interpelado este miércoles al gobierno por su participación, los costes y los plazos en que estará lista la unidad de radioterapia. Lo ha hecho después de manifestar su satisfacción y apoyo a la decisión, a pesar de que ha asegurado su portavoz, la actitud del gobierno respecto a este asunto ha sido impresentable. Si cogemos el diario de sesiones y utilizamos alguna de las afirmaciones del señor Guerrero, por ejemplo, se hablaba de un desconocimiento total por parte de Caballas y que prácticamente habíamos perdido la cabeza y que no sabíamos lo que estábamos planteando. Por eso decía que no decir nada al respecto, no rectificar, no pedir disculpas, me parece impresentable. Como impresentable ha continuado, le parecieron las declaraciones de la consejera de Sanidad negando la rentabilidad económica de esta unidad. También es impresentable, y lamento decirlo con toda rotundidad, las afirmaciones de la consejera de Sanidad recientemente, que esto ya roza un poquito el ridículo, porque justo una semana antes de hacer ustedes el anuncio en la delegación del gobierno, señor presidente, su consejera de Sanidad, en una entrevista a un medio de comunicación de la ciudad, decía que la implantación de la unidad de radioterapia no era rentable. O la actitud de Lingesa, que tras sus respectivas negativas, ahora se van a gloria, dicen, de haber conseguido su implantación. Era Lingesa quien decía que no. Y hemos visto ahora una ronda, un paseillo por todos los medios de comunicación de la ciudad, del señor Padilla, pues diciendo prácticamente que es el salvador y que gracias a las gestiones que ha hecho él, pues prácticamente vamos a tener la unidad de radioterapia. Igualmente, el portavoz de Caballas ha lamentado que el presidente de la ciudad no se pusiera en contacto con los grupos de la oposición para trasladarles esta noticia, un hecho por el que el propio presidente se ha disculpado. Quizás me ha faltado a mí sutileza, haberle dicho, oiga, que esto parece que va camino de resolverse. Porque en parte no lo he hecho, entre otras cosas, porque creo que la satisfacción que usted ha manifestado esta mañana superaba estos aspectos nimios de carácter formal. El presidente de la ciudad ha explicado el proceso por el que se ha tomado esta decisión y ha argumentado que siempre que se votó que no en el Pleno fue por razones de índole técnica. Igualmente ha señalado que la empresa está dispuesta a correr con los gastos de inversión y de adquisición de la parcela y que tanto la ciudad como el INGESA conveniarán con la misma la atención a los pacientes. 600.000 del coste de la prestación más 100.000 del coste de los traslados son 700.000 euros. Bueno, pues los 300.000 euros siguientes habría que buscar la fórmula legal, sería para un convenio concierto con la ciudad al objeto de, ayudando al paciente, que no a la empresa, ayudando al paciente, pues se puedan llevar esas actividades. El plazo de ejecución, ha indicado Vivas, será de un año. Otro de los asuntos que se ha tratado durante la sesión de control al Gobierno ha sido el de las baldosas del Rebellín que han provocado ya varias caídas a los viandantes. Caballas no comprende cómo estas losetas no han sido ya sustituidas por otras. El consejero de Fomento ha respondido asegurando que a lo largo de esta semana se probarán nuevas vías que eviten el deslizamiento del suelo de esta zona. Las baldosas del Rebellín llevan ya años provocando las quejas de los ciudadanos, afectados por un problema que ha producido ya varios accidentes y que se acrecienta en una ciudad tan húmeda como Ceuta. Así lo ha expuesto el grupo parlamentario Caballas, que ha recordado además que solo en las últimas semanas han sido dos las personas que han precisado ser trasladadas al hospital a consecuencia de caídas en la zona. Parecen ser ustedes ajenos a los graves accidentes que se suceden. Solo en este mes de febrero han ocurrido dos accidentes de dos mujeres que han tenido que ser hospitalizadas como consecuencia de la gravedad de sus caídas. El consejero de Fomento ha sido el encargado de responder ante esta reclamación y lo ha hecho reconociendo en primer lugar que hasta el momento no se ha logrado una solución efectiva a pesar de que la ciudad lleva años probando fórmulas como el abujardamiento de las losetas o las pruebas con diversos productos químicos. Todo ello infructuoso, puesto que en poco tiempo el suelo volvía a ser deslizante. Sin embargo, ahora el Ejecutivo va a aprobar un experimento intermedio. La combinación de los tratamientos químicos con unos ácidos que no habíamos utilizado anteriormente con el tratamiento mecánico que en vez de abujardamiento es el de devastación. De hecho, García ha asegurado que las pruebas se harán a lo largo de esta misma semana. Esas pruebas se van a hacer a lo largo del día de entre hoy, mañana o espero que no más tardar pasado. Ya pruebas que ya hemos hecho en laboratorio, ahora las vamos a traspasar a la calle. El consejero ha explicado también que si este próximo experimento no logra el efecto deseado ya está prevista la sustitución de las baldosas del Rebellín. Entonces, ya sea por una vía o por la otra, la solución está al caer. Y Juan Luis Arostegui ha solicitado en esta sesión de control respuestas a por qué no se ha convocado la reunión solicitada por Caballas en relación a los planes de empleo. La coalición ha exigido que tanto la memoria como los criterios de selección tengan la máxima transparencia. Arostegui ha advertido también que si la ilegalidad de estos planes persiste, el asunto terminará en los juzgados. Caballas ha reclamado en la sesión de control al gobierno respuestas a por qué no se ha convocado la reunión que la coalición había solicitado sobre los planes de empleo. Juan Luis Arostegui ha criticado que estos planes son lamentables en casi todo y que las quejas de los ceutíes no hacen más que crecer. Por ese motivo ha advertido que si la ciudad no enmienda la gestión que hace de estos planes, el asunto terminará en los tribunales. El sentido de responsabilidad tiene también su límite. Si ustedes no se atienden a razones y esto no se corrige, nosotros las ilegalidades de los planes de empleo las vamos a llevar a los tribunales con todo el dolor de nuestro corazón. Por su parte, el presidente de la ciudad ha asumido posibles errores en estos planes, aunque ha querido dejar claro que nunca ha sido para enchufar a nadie o en beneficio de su gobierno. Yo sí quiero que quede claro que los errores que se puedan cometer en la configuración de las memorias y en los criterios de selección, en ningún caso van en beneficio del gobierno porque el gobierno pretenda enchufar a nadie a través de los planes de empleo. Arostegui ha recordado a Vivas que el tema de los planes de empleo había desembocado en cinco acuerdos plenarios y que todos ellos habían sido incumplidos. Además, ha insistido en la necesaria revisión de los criterios de selección y en la transparencia de estos planes. Quien ha hablado aquí de enchufar a los planes de empleo hoy ha sido usted. Usted sabrá por qué. Usted sabrá por qué. Nosotros hemos hablado memorias y criterios de selección. Vivas ha asegurado que el lunes se mantendrá un encuentro sobre los planes de empleo y se ha comprometido a modificar lo necesario para tratar de alcanzar el mayor acuerdo posible. Nosotros creo que vamos a llevar propuestas que me parece que están basadas en la experiencia, soportadas por el sentido común y creo que van a merecer el respaldo de todos. Si no es así, modificaremos lo que tengamos que modificar. Y el PSOE ha interpelado al gobierno sobre las actuaciones que tiene previsto desarrollar en la playa El Desnarigado para adecuarla como zona de baño. Los socialistas se han mostrado en contra tanto del asfaltado como de la sustitución de las rocas de esta playa por arena. Afirmaba que pretendía recuperar este lugar afaltando los alrededores, dotándola de mobiliario e incluso sustituyendo las rocas y piedras por arena. Tras la preocupación que ha suscitado dichas declaraciones, no solo para mi grupo parlamentario, sino además para gran parte de la ciudadanía que disfruta de ese enclave privilegiado, es por lo que hoy traemos esta interpelación a este pleno. Y queríamos conocer el listado de intervenciones que están previstas o que se prevén para la playa El Desnarigado. Realmente la cala El Desnarigado no se considera una zona de baño por cuanto las autoridades sanitarias no efectúan sobre sus aguas los controles preceptivos y periódicos para poder incorporar dicho enclave a la red de zonas de baño de Ceuta. Eso es lo que se pretende cambiar, no más allá. Por tanto, pretendemos que este se mantenga como un enclave natural, tal y como está ahora. No vamos a modificarlo. Dejamos de lado esa sesión de control al Gobierno. El Instituto Nacional de Estadística ha hecho públicos esta semana los datos de ocupación hotelera correspondientes al mes de enero. Ceuta encabeza las autonomías con mayor ocupación tan solo por detrás de Canarias. El Instituto Nacional de Estadística ha hecho públicos los datos de ocupación hotelera correspondientes al pasado mes de enero. Unas cifras que sitúan a Canarias como la autonomía con mayor ocupación durante el primer mes del año, con un porcentaje del 74,4%. Inmediatamente después, se sitúa Ceuta que, con un 60,1% de ocupación, se coloca por delante de autonomías como Madrid, Valencia o Baleares y muy por encima de la media nacional, que ha sido del 43,5%. En lo que se refiere a la tarifa media diaria durante este mes de enero, es decir, al precio por habitación de hotel, alcanzó en Ceuta los 64,5 euros, una cifra que supone una caída de 8 euros respecto al mismo mes de 2015 y que se sitúa 8,5 euros por debajo de la media nacional. A pesar de esta caída, si tomamos como referencia los ingresos por habitación disponible, alcanzaron en la ciudad los 39 euros, una cifra que supone de media 16 euros más por habitación que del mismo periodo del pasado año. El consejero de Juventud, Deporte, Turismo y Fiestas recibirá durante la tarde de este jueves 3 de marzo a los representantes de Jóvenes Caballas para dialogar sobre el Plan Integral de Juventud que ya presentaron hace dos años y que al iniciar la nueva legislatura, Fernando Ramos prometió estudiar. Aprovecharán la reunión para plantearle otras cuestiones como la LAN Party 2016 y trasladarle las preguntas de la ciudadanía que están recopilando a través de diferentes medios. El Plan Integral de Juventud presentado por Jóvenes Caballas hace dos años y llevado a pleno por la Coalición Caballas incluso en dos ocasiones no llegó nunca a aprobarse. Sin embargo, la asociación consiguió que el consejero de la área se convormetiese a estudiarlo. Este es el punto principal a tratar en la reunión entre Jóvenes Caballas y Fernando Ramos el próximo día 3, aunque no es el único. LAN Party 2016, accesibilidad en los polideportivos. También contaremos con la presencia de Nadir Mahmed, representante del Club Balomano Ramón y Cajal en el foro de participación juvenil para que presente las inquietudes del club y posibles soluciones que puede tratarse desde la Consejería de Deportes gestionada también por el señor Ramos. Además, trasladarán al consejero todas las inquietudes que les manifieste la ciudadanía y que están recopilando a través de redes sociales. Ya sean jóvenes o no, podrán mandarnos sus cuestiones a través de nuestro Facebook oficial, a través de un mensaje privado o a través de nuestro correo electrónico que es comunicación arroba jovenescaballas.es donde nos podrán mandar cualquier cuestión, cualquier pregunta que quieran hacer hacia el consejero de Juventud. Esta reunión transcurre paralelamente a la aprobación en el Pleno de la creación de un comité para la estructuración de un plan de juventud que estará integrado además de por fuerzas políticas por representantes de los jóvenes. Una medida que ha sido acogida gratamente por Jóvenes Caballas, aunque con cautela. Ya sabemos que todo lo que se aprueba en Pleno después deberá de suceder, entonces quedaremos a las esperas de que el Gobierno así lo haga. Queda por saber cómo se integrará este nuevo plan de juventud con las propuestas de Jóvenes Caballas y se responderá a las inquietudes del colectivo. El Instituto de Idiomas ha abierto el plazo de matrícula para los exámenes de la Universidad de Cambridge. Se trata de un certificado de reconocimiento internacional en el dominio del idioma inglés que no caduca y es válido para el nivel B1 que se exige para el grado universitario. Cuenta además con niveles desde los más pequeños al más avanzado y el plazo de matriculación concluye el 3 de mayo. Desde el año 1997 el Instituto de Idiomas de la Ciudad Autónoma de Ceuta es centro preparador y puede realizar estos exámenes que cubren las cuatro habilidades lingüísticas comprensión auditiva, habla, lectura y escritura. Incluyen una serie de tareas que evalúan la capacidad del estudiante en el uso del idioma inglés. Por quinto año se realizarán exámenes para los más pequeños llamados young learners que constan de tres niveles starters, movers y flyers y están diseñados para niños de entre 7 y 12 años. El plazo de matrícula para esas categorías está abierto hasta el 27 de mayo. El resto de categorías para adultos B1 y B2 tienen abierto su matrícula hasta el 3 de mayo aunque está previsto ampliar la convocatoria de B1 un día más si fuera necesario y para C1 y C2 hasta el 14 de abril. La convocatoria de exámenes para todas las categorías tiene fijada de forma inamovible su fecha para todos el mismo día del mes de junio en horario de mañana para adultos y los jóvenes por la tarde. Para más información se puede contactar con el Instituto de Idiomas por medio del teléfono 956-5154-47 o en el correo electrónico institutodidiomasceutacambridge.com Y en el tiempo del deporte les contamos que la agrupación deportiva Ceuta llega a la jornada número 30 casi sin opciones de entrar entre los cuatro primeros de la clasificación. El conjunto Ceutí viaja este fin de semana a la provincia de Sevilla para enfrentarse al Utrera Club de Fútbol. La agrupación deportiva Ceuta tras caer derrotada la pasada jornada del Alfonso Murube por 0 a 1 ante el Sevilla C tiene cada vez más difícil poder jugar las eliminatores de ascenso a segunda B. El conjunto caballa noveno en la clasificación con 40 puntos está situado ya a 12 del San Fernando cuarto clasificado aunque el conjunto caballa tiene que disputar todavía los 45 minutos del encuentro ante el Gerena que se suspendieron a finales del mes de noviembre. Cándido Rosado entrenador de la agrupación deportiva Ceuta cree que el tiempo se va agotando pero sus jugadores y él van a seguir luchando como profesionales. Vamos a ver somos conscientes de la dificultad somos conscientes de la dificultad después de la victoria de hoy de Alcalá y todo esto sabéis que no me gusta hablar de futuro pero bueno ya que me preguntáis continuamente pues lógicamente cada vez quedan más jornadas y los puntos pues cada vez son los que quedan pero nosotros tenemos que seguir como profesionales trabajando a tope. Esta próxima jornada la agrupación deportiva Ceuta viaja a la provincia de Sevilla para enfrentarse a Lutrera un equipo capaz de lo mejor y lo peor el sábado a las 5 y cuarto de la tarde en un partido correspondiente a la jornada número 30 del grupo décimo de Tercera División Y vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este jueves como ven cielos nubosos sin descartar la posibilidad de precipitaciones débiles en las primeras horas de la jornada quedando por la tarde los cielos algo más despejados las temperaturas mínimas sin cambio se mantendrán en los 12 grados de la jornada de hoy al igual que las máximas que bajarán un poquito hoy hemos alcanzado los 18 mañana nos quedaremos en 17 grados el viento seguirá soplando de poniente Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 500 el 539 539 Pues hasta aquí las noticias de esta jornada de miércoles recuerden que la información vuelve a Ceuta Televisión mañana a partir de las 8 y media de la tarde antes desde las 11 y media de la mañana vuelve Gran Vía con Paulina Rodríguez hasta mañana adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!